Y por último, sí quería hacer una reflexión sobre el cumplimiento o no cumplimiento de la Constitución española. Porque frente a quienes están todos los días dando lecciones de constitucionalismo o se están dando golpes de pecho sobre lo constitucionalistas que son en detrimento de otros, creo que lo que hay que recordar siempre es que la mejor manera de defender nuestra Constitución es cumpliéndola todos los días, todos los días del año y además todos y cada uno de sus artículos. Digo esto porque creo que en el inicio de esta legislatura, y tenemos tiempo de poder debatir sobre ello, creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución que es la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Que es, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana. La necesidad, la obligación de desbloquear el gobierno de los jueces, que lleva 1.800 días en funciones con el mandato caducado, es decir, los cinco años que llevo como presidente del gobierno. Por eso creo que es muy relevante decirle al principal partido de la oposición, que es quien está bloqueando e incumpliendo el mandato constitucional, que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Y su obligación es renovar el Consejo General de Poder Judicial, tener un Consejo General de Poder Judicial absolutamente legitimado por las Cortes Generales, y también cumplir con nuestra Constitución.